Amigos, amigas, aquí estamos en Cocina Familiar para presentaros una nueva receta. Hoy vamos a hacer un arroz caldoso a la marinera, con todo lo que veis aquí. Bueno, pues, bueno, con todo lo que veis aquí y un caldito que estoy haciendo ahí, en la olla. Que eso, como lo necesito para hacer cuando esté todo ya listo, pues lo tengo que adelantar. Pero no os preocupéis, que vais a ver cómo se hace el caldo y con qué lo he hecho. Pues nada, apuntadme bien todos los ingredientes, que a la vuelta empezamos a cocinar. Amigos, amigas, ya sabéis que hemos puesto en Cocina Familiar una tienda online donde podéis comprar todas las cosas que yo utilizo para cocinar. Desde los productos de Tescoma, para hacer, fijaos qué bizcochos me salen, el dosificador famoso, que esto es una maravilla. Unas conservas espectaculares, el libro, el delantal oficial de Cocina Familiar. Si os lo pongo todo en la mano. Si os apetece, ya sabéis dónde está. De todas formas, os voy a poner aquí debajo un enlace para que podáis pinchar y cotillear. Entráis, miráis y si os gusta algo, lo compráis. Hay que comparar antes de comprar. Nos vemos. Para hacer el caldito, para el arroz, he puesto unos huesitos de rape, una cebollita, una zanahoria y ahora le pongo un puñadito de sal. Y con esto vamos a hacer nuestro caldito de pescado para hacer luego un arroz que, ¿qué queréis que os cuente? Que además va a tener un salero especial. Bueno, pues ya tengo aquí los ajitos pelados y los voy a poner en el aceitito, así enteros, porque los voy a confitar y luego los voy a quitar. Porque no quiero encontrarme el ajo en el arroz, que si le pego un mordisco, que no quiero, que no quiero. Bueno, y ahora lo que voy a hacer va a ser picar los pimientos bien picaditos para ponerlos al sofrito. Anda, alguien que viene a comer, seguro. Esto, esta casa, aquí siempre viene gente a comer, no sé cómo me las apaño. A ver, a ver quién viene. Uy, ¿quién será esta señora aquí? Buenos días. Hola, pasa, pasa. ¿Qué tal, Berta? ¿Qué tal estamos? ¿Y vienes hasta con vino? Sí, aquí vengo a comer. Así da gusto. Yo pongo la comida, ella pone el vino y al final nos podemos hacer juntos luego todo el camino. Y me ha quedado un pareado estupendo. Pasa, pasa por aquí, pasa hasta la cocina. Que me has pillado cocinando. Y qué bien me vas a venir porque estoy cansado ya. Ya no quiero cocinar más. Así que vas a cocinar tú. En fin. Hombre, pues yo venía aquí solo a disfrutar de tu comida ahí con mi buen vino. Bueno, 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 bueno. Ya veremos a ver, ya veremos a ver. Me lo tendría que pensar. Oye, qué sorpresa, Berta. Sí. Iba a decir, no te esperaba, pero no se lo va a creer nadie. Bueno, Berta es una amiga que conocí hace poco mientras participábamos en un programa de radio. Sí, en Onda Cero. Y bueno, pues dijimos, pues ya que nos hemos conocido, vamos a intimar. Y como yo el único sitio que puedo intimar es en la cocina, pues por eso ha venido a cocinar y viene a presentarnos un vino estupendo que hace. Bueno, yo estoy ya loco por probarlo. Sí. Pero primero tenemos que hacer la comida. Primero tenemos que hacer la comida. Así que nada, me has pillado picando los pimientitos, que este también lo voy a partir así un poquito en tiras. Ya verás tú qué bien te va a quedar el arroz. Te va a quedar de maravilla. Vamos a hacer cocinar. Que no. No porque no sepas cocinar, que estoy seguro que sí. Sí, sí, me gusta. Estoy seguro que sí. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo mi manera de cocinar y tú seguro que tienes la tuya. Y al final, bueno, pues cuando vaya yo a tu casa, ya me invitarás tú a lo que cocinas. Y ahora que estás en la mía, pues te comes lo que yo cociné. Muy bien. Que de eso se trata. De cocinar y luego disfrutar de la comida. Bueno, pues podía echar el pimiento muy picadito. Pero casi que prefiero quitarlo luego, porque es lo mismo. Luego en el arroz me molesta mucho encontrarme muchos trozos de pimiento. Entonces, a ver. Hay mucha gente que no le gustan los tropiezos, ¿no? Bueno, es que hay mucha gente que me dice, ¿cómo puedo hacer para que mis hijos coman verduras? Bueno, yo les contesto siempre lo primero. Lo primero que les contesto es muy sencillo. Si no les hubieras educado a que no les gusten las verduras, porque los niños cuando nacemos no sabemos cómo salen las verduras ni cómo sale el chuletón. Pero luego nos van educando, nos van educando y al final, no sé por qué odiamos las verduras, casi casi el pescado. Esa es la educación que nos dan, estoy seguro. Bueno, esto lo tenemos ya en marcha. Berta y yo nos vamos a tomar un vinito y luego vamos. Estoy friendo un poquito los langostinos para que me dejen sabor en el arroz. Entonces, a ver, si os estáis dando cuenta... Berta, lo digo a ti también. Estoy poniendo los pimientos para que le den sabor, el aceite para que le den sabor. Estoy friendo los langostinos para que le den sabor. Y la cotilla de la olla ya me dice que ha terminado de hacer el caldo. Está lista. Entonces, le voy a desenchufar porque si no sigue manteniéndole el calor. Y así, mientras tanto, se despresuriza. Porque esto está hecho a presión. Bueno, pues yo voy a ir friendo los langostinos. ¿Y tú qué me tienes que decir? A ver, que me tienes aquí seco. Ah, perdona. Toma un vinito blanco de los que yo hago. Qué rico. Un precio blanco. Lo probé hace poco, esto está riquísimo. Chin, chin. Va por todos vosotros. Y antes de nada, recordad que hay que beber con moderación. Y si se va a conducir, cero de cero. Cero alcohol. Vamos a probarlo. Yo no entiendo de vino. Y siempre digo una cosa. Si el vino te gusta, es fantástico. Y este me gusta mucho. Te gusta. ¿Por qué no nos hablas un poquito de cómo hace este vino? Pues bueno, este vino lleva mucho trabajo por detrás, ¿eh? No. Yo mientras sigo con mi trabajo, ¿eh? Vale. Porque esto no se para. Bueno, pues ya sabes que esto es un proyecto nuevo y que nosotros somos viticultores y he empezado yo a dar un poco valor a mis viñedos. Oye, pero tus padres, incluso abuelos, seguro, ya tenían esos viñedos, ¿o? Y bisabuelos, sí. ¿ Bisabuelos también? O sea, eres cuarta generación. Sí. Quinta ya no se conoce, pero cuarta segura. Y me comentaste que los viñedos son centenarios. Sí. De donde he empezado a elaborar... En la zona de Rioja Alta, ¿no? Sí. Cien años... Hablamos de esos pueblos, hombre. Que hay mucha gente que no los conoce. Pues es una zona que sí que es cierto que son pueblos muy pequeñitos y que son menos conocidos. Aro lo conoce todo el mundo en la comarca, pero pues eso, Cuscurrita, que es donde tengo la bodega. Tienes un poco dar valor, ¿no? Algo que no lo tiene o que no se lo da. En principio, mis viñedos centenarios, que si empeza por ello, es porque aquí en Rioja no se valoran o por lo menos en una cooperativa, ¿sabes? Y entonces, para mantenerlos tiene que ser así. Hay mucha gente que sí los valora, ¿eh? Sí, pero al agricultor no se le da. Personalmente yo. Personalmente yo. A mí, si me das un vino de viñas viejas, me gusta más mucho más. Ahora, en una botella te lo puedo ofrecer, ¿no? Ajá. Pero sin embargo, en un viticultor vas a venderlo por ahí y no lo valoran. No te lo, o por lo menos no te lo hacen valorar. Por eso yo apuesto por ellos y por defenderlas. Oye, pues yo sinceramente creo que puedes apostar por este vino, ¿eh? Bueno, pues es una... Es una opinión muy personal, porque ya sabes que luego el vino, lo que me gusta a mí no tiene por qué gustar a la persona que está enfrente, pero... Bueno, estoy contenta... Pero yo creo que es... Estoy contenta porque la gente lo prueba y les gusta y se quedan alucinados, sí. Ajá. Bueno, pues en un blanco de Rioja, una viña, este vino blanco es solo de una parcela que tenemos vieja. Pues nadie ha apostado por ello, porque en blanco ya sabes que en Rioja ahora se están haciendo cosas, pero hasta ahora, hasta ahora no. Bueno, pues ya era hora. Ya era hora. Esa es la visión que tengo yo. Porque yo no entiendo por qué en una zona vitivinícola, como esta, solamente hay que hacer un tipo de vino. Un tipo de vino. No lo entiendo. Porque la gente bebe más vinos. Y luego variedades, no solo el tempranillo, variedades que hemos tenido siempre... A ver, que yo te tengo que hacer a ti una pregunta muy discreta. Pero mucho de más. Háblanos de la cueva. Ah, bueno. La cueva esa, es que tiene una cueva donde hace el vino, que en fin, es como se hacía antaño. Bueno, pues eso. Porque antaño no había bodegas de estos edificios que vemos ahora. Entonces eran bodegas en las casas. Sí, claro, bajo las montañas y pues todo eso también. Que antes he dicho que precio un es por los viñedos, pero también la bodega donde he empezado a elaborar, que la he recuperado. Pues que tenemos ese patrimonio y está abandonado en los pueblos. Entonces me he dedicado a recuperar esa pequeña cueva que hay bajo la montaña, que es donde elaboraban antes. Y además esa cueva se puede visitar. Sí, sí, claro. Al final estos vinos, y el que me quiera conocer tiene que ser allí. Esto hay que hablar, pero hay que engrasar también, porque si no engrasas te quedas seco. ¿Me pareció leer algo de barrica de 500 litros? Sí. No uso la barrica convencional de Rioja. Ajá. Uso volúmenes más grandes que respetan más la fruta, por eso es tan afrutado. Y de roble francés. Roble francés todo. Que sepas que siendo francés, esas barricas son de obélix. O sea, barricas de 500 litros, vamos, necesitas obélix para poder moverlas. Pues mira, pues yo solita aquí no necesito gimnasio. ¿También la mueves tú? Sí, claro. Yo no tengo a nadie. Qué barbaridad. ¿Qué comerá esta chica en su pueblo para hacer todo eso? Como buena riojana, los platos de siempre. Bueno. Yo el otro día, cuando probé este vino, hablabais de unos sabores, de, en fin, lo que es la, digamos, una cata técnica. Pero a mí no me gustan las catas técnicas, huyo un poquito de ellas. Pero sí que me gusta que me hables como, yo no entiendo nada de vino, entonces quiero que me hables de tu vino para una persona que no sabe de lo que estás hablando. Entonces, ¿a qué sabe este vino blanco, por ejemplo? ¿A qué sabe? Bueno, de manera, sin ser técnica. Sí, sin ser técnica. O sea, ¿qué sabores o qué aromas le podemos destacar? Pues mira, en nariz, para ser un blanco de rioja, pues es muy afrutado. Cosa que, pues las variedades blancas de rioja tienen fama de muy sosar. Sin embargo, pues en estas viñas viejas, pues tiene ese carisma. Lo puedes ver perfectamente en la nariz, que es muy floral. ¿Sabes? Pues no voy a entrar en técnicos, como dices, pero el de jacín... Ah, pero dime, eso, eso, quiero que me digas dos o tres cositas que la gente cuando lo huela las reconozca. Las reconozca, pues mira, es como flores blancas, ¿no? El jazmín, luego también como notas de albaricoque, ¿no? Que puedes recordar o de piel de naranja, eso lo tienes al momento en la nariz. Y luego en boca es muy potente. No es que sea fuerte, a todo lo contrario, porque te pasa, es un vino que te pasa muy fácil, porque es muy afrutadito y muy ligero, pero te deja una boca muy envolvente y luego un retrogusto, ¿no? Muy agradable. Tú estás tomándote una copa y sigue en tu paladar, mientras estás en tu conversación o en tu comida, sigue en el paladar. Entra solo. Mira, vamos a hacerle... voy a intentar mejorar mi plato de arroz. Ah, claro. Así estará exquisito. Eso espero. Vamos a ponerle... he dejado el pimiento dentro porque están los sucitos tan telitos también, pero lo voy a dejar dentro. Entonces le ponemos la salsa de tomate. Limpio un poquito aquí porque se me ha escapado, pero para eso está el papel de cocina. Bueno, ya tenemos un poquito más limpio. Vamos a subirle el fuego, que lo tenía bajito para que no se me quemara. Bueno, el tomate lo incluimos en el caldo, lo mezclamos bien para que se integre. Y ahora ya podemos echar el arroz. ¿El arroz es un arroz normal o...? No, este es un arroz especial para hacer arroces caldosos. Vale. ¿Eh? Un puñadito de sal, porque tenemos bien de arroz, y vamos a echar colorante alimenticio. Bueno, quien pueda, quien no le importe... sí, ya, es que no quiero decirlo que parezca malo. Que quien quiera que le eche a zafran. Ahí lo dejo. Ahora, lo removemos un poquito así con el caldo. Oye, arroz, no te quejarás el caldo que te hemos hecho hoy. Buah, este arroz está rimpando entre el caldito, el sabor que tiene el caldito. Y el que hemos dado con el vino, vamos, tiene que estar el arroz pegando salto de alegría. Bueno, y ahora ya le voy a poner... Tengo aquí litro y medio de caldo, que tengo ya colado. Se lo pongo ya y empezamos a cocinar. Bueno, yo le pongo de momento... Litro y medio. Voy a dejar que se cocine un poquito. Y como lo tengo aquí calentito, lo tengo hasta hirviendo el caldo, pues cuando pasen unos minutitos le añadiré otro litro y medio, calculo yo más o menos, que se va a llevar. Para la gente que luego le ha ido los ingredientes. Yo os he puesto los ingredientes para seis personas, pero yo lo estoy haciendo para diez. Entonces, por eso me oís hablar de tres litros de caldo, pero a mí no me hagáis ni caso, ¿eh? Hacer caso siempre de los ingredientes escritos, que es los ingredientes adecuados para seis personas, como os he dicho. Así que nada, oye, mira, mientras esto se va haciendo, nosotros podemos ir hablando o incluso... Y es que esta amiga tiene más vino, que no tiene solo vino blanco, ¿eh? Este es el tinto de autor. Sí. El monovarietal garnacha has pasado de traérmelo. Pues mira, todavía no ha salido al mercado. Claro, y como no ha salido, ¿para qué se lo vamos a dar? Pues tienes razón, ya te vendré a visitar otro día. Claro, hombre, queda registrado que va a venir otro día a traer el monovarietal garnacha. Si no vienes a visitarme también, a ver esa cueva maravillosa que tengo. No digo nada. En estos momentos es uno de esos momentos en la vida en que más vale estar caliente. Que el arroz lo tenemos ya, pero no tengas tú que le falta mucho. Vamos a ponerle más caldo, que como está caliente no me preocupa. Yo lo quiero dejar caldosito, pero tampoco quiero que nade el arroz. Entonces voy a ir incorporándolo poco a poco y cuando vea que el arroz está hecho en su punto, le añado la cantidad de caldo que yo considero necesaria para tomarlo. Y lo que sí le voy a poner ya, porque esto ya lleva un ratito, le voy a poner ya, es que me estaba... Es que esta cocina es pequeña. Es pequeña. Y como no hay nadie que se decida a ponerla más grande, pues eso. Le voy a poner ya los langostinos que hemos frito antes para que se dejara todo el saborcito en la cazuela. Y ahora se los ponemos aquí para que cojan ahora los langostinos el saborcito del arroz. Una buena mezcla. Si es que esto está cogiendo ya una vista. Oye, y no es tan caro como se puede pensar la gente, porque cuando hablas de marisco la gente se piensa, oye, ese arroz es muy caro. Los langostinos estos son normales y corrientes, de los que te venden a precio de merruza. Digo eso porque la merruza suele ser más o menos económica y estos langostinos yo los compro más o menos a ese precio. Y una sepia, ya está. Y las almejas, que en que pasen otros cinco minutos le pongo las almejas. Además, me gusta ponerse las al final por una cosa. Si tú cueces mucho tiempo las almejas, el bichito se va consumiendo, consumiendo, y te suelta mucho caldo, pero luego lo que es la almeja se queda en nada. Hay que ponerlas en los últimos cinco minutos para que así la almeja se abra suficiente, nos desabora el arroz y se quede la almeja por delante. Que luego da gusto comérsela. Tengo una duda. ¿Estará el truco de que si la almeja tiene arena o que no? Bueno, las almejas, para quitarles la arena, lo que se hace es ponerlas sumergidas en agua con sal y entonces ahí te sueltan la arenilla. Pero de todas formas, a ver, estas son de las baratas. Que no han comido arena. Puede que se hagan con algo de arena alguna, porque no sé por qué razón las que te cuestan un dineral, esas ni tienen arena ni tienen niña. Pero bueno, es que en la cocina familiar, en la cocina de todos los días, hay que utilizar ingredientes tirando económicos. Buah, qué aromita. Lo tengo que probar de sal, a ver cómo está. Un segundito. Desde luego, el caldo espesito está. Bueno, pues le falta un poquito. Tiene el sabor sabroso del pescado, pero le falta un poquito de sal. No mucha, no le voy a echar mucha. Así. Ya está. Porque ahora las almejas le van a dar sabor también. Bueno, vamos a ver. Bueno, aún se ve la parte de dentro del arroz. Esa parte blanca es la que nos dice que el arroz está todavía crudo. Todavía a ver. Cuando ya no se vea lo blanco, es que el arroz ya está hecho. Pero esto le falta caldo, porque si no, no va a salir caldoso. Venga, le añadimos un poquito más. Ahí está. Y este arroz, me imagino que no llegará nunca a absorber todo ese caldo, ¿no? No, no, no tiene, no tiene, porque entonces ya no sería caldoso. Si hubiera querido hacer un arroz seco, casi con el primer caldo que he echado, ya tendría casi suficiente. Pero como queremos que quede caldoso, porque... A ver, esto en verano los arroces secos parece como que pegan mejor y en invierno los arroces caldosos es como si comieras un plato de cuchara y te entra el mejor. Entonces, yo creo que este arrocito nos va a saber de maravilla y comemos algo diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer siempre. Porque siempre hacemos que si paella de esto, paella del otro... Bueno, pues es un arrocito diferente. ¡Ay! Le voy a poner las ermejas. Ya estamos terminando. Ya estamos terminando. Bueno, esto, vamos a ver, en nada está hecho. Bueno, esto lo tenemos ya prácticamente hecho. Al final, los tres litros de caldo, como tenía yo previsto. Tres partes de caldo o una de arroz. Esa es la cantidad más o menos apropiada. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a apagar el fuego y lo voy a tapar, dejar reposando cinco minutitos, que es lo que le va a costar terminar de hacerse este fantástico arroz que espero que, ahora cuando lo comamos, nos haga muy, muy, muy felices. Tanto como a todos vosotros cuando lo hagáis en vuestra casa. Berta, ha sido un placer tenerte aquí conmigo. Igualmente. Te presento a los miles y miles y miles de personas que te van a ver, que me ha encantado cocinar contigo y que el delantal de cocina familiar te sienta de maravilla. Te sienta bien. Muy bien. ¿Nos despedimos? Sí. Hasta siempre, amigos. Hasta otra. Si os gustan mis vídeos, os voy a decir qué podéis hacer para ayudarme a difundirlos. Podéis darle el like, podéis hacer comentarios, cuanto más mejor. Y, sobre todo, sobre todo, suscribíos al canal, que podéis hacerlo a través de un botoncito que os sale aquí. Me pincháis en la nariz y seguid los pasos. Os espero.